Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Bien, permítanme que estoy aquí. Ahora sí. Ahora listo. Bien, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a entrar en el... sería el tercer tema de esta segunda unidad. Lo que nos corresponde para hoy es analizar un poquito sobre esta parte de la estadística inferencial que corresponde a estimación. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de estimación? Bueno, recordemos que nosotros tenemos un parámetro que nos interesa. Entonces, este parámetro, recordemos que es un valor numérico obtenido de toda la población. Entonces, a ese parámetro normalmente le llamamos, con una variable genérica, es decir, esta puede ser para cualquier tipo, esta letra griega que es theta. La letra griega, theta. Entonces, este parámetro es lo que nosotros estamos interesados en conocer. Sin embargo, es muy difícil conocerlo por todas las cuestiones que platicamos cuando discutimos sobre estadística inferencial. Ya sea falta de presupuesto para llegar a toda la población o estamos limitados por el tiempo que tenemos para desarrollar el proyecto. Entonces, usualmente el parámetro no se conoce. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar un estadístico, o sea, un número obtenido de una muestra. Entonces, el estadístico normalmente lo representamos de la siguiente manera, como un... Bueno, básicamente el estadístico en sí no adquiere una representación exacta, pero en el momento vamos a decir que tiene una gorrita aquí encima, una teta sombrero. Entonces, ok. El proceso de nosotros determinar un valor, entonces el proceso, de asignar un valor al parámetro se conoce como estimación. Entonces, es cuando nosotros no tenemos información de nuestro parámetro, pero basado en ciertas situaciones, que ya luego lo vamos a platicar, nosotros venimos y decimos, bueno, el parámetro podría ser este. Ese proceso es un proceso de estimación y es de lo que nos vamos a encargar de estudiar a lo largo de esta semana. Entonces, a ese valor se le conoce como estimación o como estimador. O sea, el valor que nosotros utilizamos para que nosotros le asignamos al parámetro basado en ciertas situaciones, se le conoce como estimador. Y la representación es que si mi parámetro es teta, entonces el estimador es teta con este sombrero de aquí. Este es principalmente el uso que se le da, no es tanto el estimador, no es el estadístico, no tanto se representa así, es más una representación del estimador. Lo que sucede es que en un tipo de estimación se usa el mero estadístico para hacer el estimador, entonces en ese caso son iguales. Así que, en resumen, a este, este usualmente no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar esta notación para un estimador. Entonces, para no estar mucho en, en rodeos, prácticamente nosotros tenemos dos tipos de estimación. Una de esas estimaciones, uno de esos tipos de estimación, es la estimación puntual. Entonces, ¿qué conocemos como, o a qué le llamamos estimación puntual? Entonces, cuando utilizamos como estimador al estadístico de una sola muestra, nosotros estamos realizando una estimación puntual. O sea, que si a mí me interesa, por ejemplo, saber la edad promedio de la población en Honduras, y yo voy, y me voy a cierto lugar, tomo una muestra, y de esas, pongámosle mil personas, y yo calculo la media, y el resultado me dio 32. Estoy imitándome el número, se lo digo, el resultado me dio 32. Entonces, si yo utilizo como información de la población, S, S32, como edad promedio, si quiero hacer, para hacer un estudio, y como no, como no conozco el parámetro, el valor real, entonces utilizo esa estimación de 32. estoy haciendo una estimación puntual, porque estoy diciendo, yo estimo que el valor de mi parámetro es esta cantidad. Y nada más, esta cantidad, es una estimación puntual, porque digo, estoy pensando que el valor del parámetro es esto. El otro tipo de estimación, que es el que se suele usar más comúnmente en la práctica, es la estimación mediante intervalos de confianza. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de estimación? Entonces, nuestro estimador, básicamente consiste en un intervalo, y entonces vamos a decir que, en lugar de ser nuestro estimador, vamos a decir que se afirma que el parámetro se encuentra en un intervalo en específico, un intervalo con cierta probabilidad. Probabilidad. Entonces, ¿qué sucede? En este otro tipo de estimación, lo que nosotros hacemos es, bueno, no sé cuánto vale el intervalo, pero puedo decir con una probabilidad de tanto por ciento, digamos del 90%, que la edad promedio de la población en Honduras está entre 25 y 35 años. Esa es una estimación mediante intervalos de confianza, porque estoy diciendo mi parámetro está entre estos dos valores con tanta probabilidad. Esa es una estimación mediante intervalos de confianza. Es claramente la más utilizada, porque si yo vengo y le digo no la estimación, perdón, yo estimo que el valor promedio de la edad en la población de Honduras es de 32, así, sin ninguna probabilidad, simplemente como un dato salido de la nada. Entonces, podría no ser muy creíble. Quizás incluso la muestra que tomé fue representativa, fue muy bien hecho el estudio, pero como es una estimación puntual, se da como para la duda, es decir, y esa es la estimación, ok, significa que el valor está cerca de ahí, pero, ¿qué tan cerca? ¿Qué tanta certeza tengo de ese resultado? Entonces, la estimación puntual se presta para eso, para, deja todo como abierto a la duda. Sin embargo, una estimación mediante un intervalo de confianza deja todo sobre la mesa. El parámetro está entre estos dos valores con tanta probabilidad. Eso no me asegura en ningún momento que el intervalo, que la, que el parámetro está en ese intervalo, pero sí me da una probabilidad de que esté ahí. Por lo tanto, en caso de que no esté, básicamente estamos diciendo, bueno, al parecer las muestras que se tomaron para elaborar este intervalo de confianza no fueron las adecuadas. Había una pequeña probabilidad de que fallara y ocurrió. Entonces, es como se da ese pequeño margen de error, por decirlo así. Y, pues, estos dos tipos de estimación están relacionados al mismo tiempo porque el intervalo de confianza lo que hace es mejorar la estimación puntual. Porque toma esa estimación puntual y dice, bueno, de esta estimación puntual el parámetro está, digamos, manteniendo todo el ejemplo, ¿verdad? de 32 años digamos que está y es como que yo dijera es 32 años más o menos 5 años de diferencia. Entonces, ahí estaría diciendo que la edad promedio estaría entre 27 y 37. Entonces, mejora en ese sentido la estimación porque toma la estimación puntual porque toma la estimación puntual y a partir de esa estimación puntual da como una especie de margen de error y no conforme con eso, no conforme con dar un margen de error dice qué tan probable es que lo que decimos sea cierto. Entonces, si el intervalo de confianza es del 90%, estamos diciendo que en el 90% de los casos va a ocurrir que el parámetro esté ahí. Entonces, es bastante útil en ese sentido. licenciado, dígame, tenemos que hacer las dos estimaciones, la estimación puntual y la verificamos con la otra estimación o solo una, pídese. Bueno, en la clase vamos a trabajar de los dos tipos, pero siempre que nosotros hagamos una estimación mediante intervalos de confianza, siempre vamos a tener que hacer una estimación puntual. Entonces, pero, si el ejercicio que se pidiese en clase y si pidiese solamente una estimación puntual, pues en ese caso no habría que hacer la otra. En clase vamos a estar trabajando los dos, sin embargo, si solamente pide la estimación puntual, no hace falta hacer la otra. Pero si pide el intervalo de confianza, por fuerza tenemos que hacer una estimación puntual también. Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, pero sí, aclarar de que si solo pide puntual, no hace falta hacer la otra. Ok, entonces, ok, listo, vamos a ver, ok, ok, entonces, vamos a ver primero un ejemplo de una estimación hecha de forma puntual. Ejemplo, entonces, denme un segundito, voy a buscar acá, digamos que en una empresa se hace una auditoría externa, por lo cual se desea conocer el salario promedio anual de cada trabajador. Vamos, en lugar de decir de cada trabajador, que de hecho lo puse dos veces, sería del de un trabajador. Porque si decidimos conocer el salario promedio de cada trabajador, es prácticamente contradictorio, porque el salario promedio de cada uno implicaría tener un montón de salarios, pero en sí lo que queremos sacar es el promedio de todos los salarios anuales. Entonces, se desea conocer el salario promedio anual de un trabajador en esta empresa se tomó una muestra de tamaño de tamaño 50 y el promedio de los salarios de esas 50 personas fue 51 mil 814 dólares anualmente, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, aunque aparentemente no siempre no se ha preguntado nada, aquí, si yo digo de una destinación puntual del salario anual promedio de los trabajadores, entonces, la respuesta prácticamente sería que esa que la media, la estimación de la media sería 51 mil 814 dólares. O sea, no conlleva realmente demasiado trabajo, porque aquí ya se lo está calculando, o sea, un problema real de este tipo implicaría que ya usted le dé los 50 salarios diferentes y que calculase mediante las técnicas de estadística descriptiva este valor de aquí, este promedio. Eso sería como un ejercicio o un trabajo que usted necesite realizar ya en la vida real. Entonces, sin embargo, como aquí estamos suponiendo que todo eso de estadística descriptiva usted ya lo logrará hacer, entonces, prácticamente se está dando la información a partir de ese punto. Entonces, aquí ya se calcula el promedio y es esto. Entonces, lo que nosotros podemos decir de este dato es que es una estimación puntual para ese salario. Eso nos da alguna garantía de que el valor real está cerca de esto. No nos da ninguna garantía, es lo que tiene la estimación puntual, pero así se hace. Es básicamente tomar el valor del estadístico que corresponde a la muestra, valga la redundancia. Tomar el valor que nos interesa del estadístico para la muestra que se nos estamos dando aquí. O sea que no conlleva realmente mucho. Es simplemente tomar el dato de la muestra, esa es nuestra estimación puntual. Ahora vamos a empezar a desarrollar estimaciones mediante intervalos de confianza, que es lo que realmente nos vamos a centrar en este tema. Entonces estimación mediante intervalos de confianza. Entonces lo que realmente hacemos aquí nosotros es prácticamente utilizar una distribución muestral de nuestro parámetro, hacemos una distribución muestral de ese parámetro y así podemos decir entre qué valores está con cierta probabilidad. Entonces para hacer todo un poco más digerible voy a plantear primero la fórmula general del intervalo de confianza y luego pues vamos a ir especificando los casos. primero voy a aclarar que lo que hoy vamos a hacer es intervalos de confianza para muestras grandes. recordemos que son muestras grandes, muestras grandes es cuando nuestro tamaño de muestra es mayor que 30. Entonces eso es lo que nosotros vamos a desarrollar hoy y el jueves vamos a tratar los que son para muestras pequeñas. Entonces vamos a ver la fórmula general tiene la siguiente forma el intervalo se está dado de esta manera así entre corchetes una coma y al lado izquierdo va a ir el valor más pequeño que puede tomar el parámetro y al lado izquierdo el valor más grande y la estructura es la siguiente tenemos el estimador puntual este de aquí y este lo voy a poner aquí que el estimador puntual luego aquí va a ir un menos aquí va ir un más y ahora aquí va a aparecer z de alfa medios en los dos por la desviación estándar del parámetro o mejor dicho del estimador entonces z de alfa medios de la desviación y multiplicado por la desviación estándar del estimador así que prácticamente las dos fórmulas tanto la del número de lado izquierdo como la del lado derecho son prácticamente la misma fórmula solo que aquí en el de la izquierda va con menos en el de la derecha va con más entonces a este término de aquí sin el signo se le conoce como margen de error entonces si yo le pido el margen de error en un problema en específico necesito esta multiplicación de aquí si yo le pido el estimador puntual es solamente esto y si yo le pido todo el intervalo entonces es toda esta expresión de aquí igual esta es la misma que aparece a este lado pero no lo señalo otra vez porque es exactamente lo mismo pero esta es la fórmula general y este z de alfa medios tiene que ver con esta parte de la probabilidad lo que si hay que mencionar aquí es que vamos a ver aunque yo lo escribí esto es el estimador puntual este es la desviación estándar del estimador del estimador ahora este alfa está relacionado con lo siguiente este alfa es el nivel de significancia y bueno asociado a este nivel de significancia está la cantidad 1 menos alfa que es el nivel de confianza y y de ahí el nombre de intervalos de confianza ok entonces con todo esto vamos a empezar a construir nuestro nuestra teoría primero vamos a hacer intervalos de confianza para muestras grandes cuando el parámetro es la media y esto representa la media poblacional cuando el parámetro es la media poblacional el intervalo de confianza es prácticamente este la estimación puntual que de la estimación puntual de la media en la media muestral menos este z de alfa medios que este hay que aprender a calcularlo y le voy a mostrar cómo y esta deviación estándar de la media muestral que esa ya la estudiamos y es sigma entre raíz de n recuerden esto es la deviación estándar de la media muestral como distribución muestral en resumen para aclarar un poquito todo lo que dije esta deviación estándar de aquí es la deviación estándar de la distribución muestral de la media que nosotros vimos que en todos los casos que había al final de cuentas era esta de aquí que la división estándar entre raíz de n y al lado derecho va a ser exactamente la misma fórmula solo que aquí con signo más entonces de esta fórmula lo que tenemos que recordar es que esto es la media muestral el alfa medio es lo mismo de acá este sigma es la desviación estándar poblacional y n como lo hemos hecho siempre es nuestro tamaño de muestra entonces resulta que les tengo algo que va a ayudar un montón y bueno es lo siguiente vamos a ver permítanme ok consideremos este ejercicio de acá entonces este es ejercicio o ejemplo hice lo siguiente para una muestra de 81 habitantes de cierta población se obtuvo una estatura media de 187 ahora por estudios anteriores se sabe que la deviación típica o sea deviación estándar de la altura de la población es 8 centímetros y hay que construir un intervalo de confianza para la estatura media de la población al 95% entonces que nosotros tenemos que leer de este ejercicio primero es 81 es nuestro tamaño de muestra este 167 centímetros dice ahí que es una estatura media o sea que es una de las medias que nos interesa pero la media de quien es esto dice aquí para una muestra de 81 habitantes de cierta población se obtuvo una estatura media o sea que esto es la media pero de la muestra o sea que es nuestra media muestra ahora aquí nos está diciendo que la deviación típica de la población es de 8 centímetros o sea que aquí la deviación estándar es de 8 centímetros y ahora aquí nos pide un intervalo de confianza del 95% entonces primera parte donde hay que trabajar y haciendo cálculos el nivel de confianza de confianza es del 95% entonces aquí les había dicho que el nivel de confianza es 1 menos alfa pero una cosa que no he explicado porque no había necesidad hasta ahora es que este nivel de confianza ha estado como decimal así que como aquí aparece como porcentaje lo primero que hacemos es escribirlo como decimal 0.95 y esto es nuestro nivel de confianza o sea que es igual a 1 menos alfa y hay que encontrar este valor de alfa entonces para encontrarlo simplemente hacemos un despeje algebraico que consiste en que este alfa aquí está negativo por lo cual aquí va a aparecer positivo de este lado y este 0.95 que está al lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho como aquí aparece con signo positivo entonces aquí va a aparecer con signo negativo prácticamente es como que esas dos cantidades se intercambian entre sí entonces desarrollando este procedimiento nos queda que alfa es de 0.05 entonces tenemos una significancia de 0.05 ahora vamos a vamos a ver en nuestras fórmulas aparece aquí este Z de alfa medios que todavía no les he hablado muy bien en qué consiste pero necesitamos este alfa medios por aquí entonces vamos a tomar alfa medios y nosotros vamos a escribir y vamos a hacer esta división 0.05 entre 2 que esto nos da 0.00 perdón 0.25 entonces ahora qué vamos a hacer con este 0.25 bueno resulta que este 0. este Z de alfa medios es este valor es el valor que hace que se cumpla que la probabilidad de Z mayor que Z de alfa medios sea igual a esta cantidad de aquí entonces esta este Z no es casualidad que lo haya puesto aquí esto es de una distribución normal estándar así que aquí lo que vamos a hacer es una especie de procedimiento a la inversa de cuando utilizamos la tabla de distribución muestral perdón la tabla de distribución normal y ahora voy a explicar de qué manera pero primero como ya es una distribución normal no tengo que estandarizar simplemente voy a hacer el mismo procedimiento que estuve realizando antes aquí la probabilidad de que tengo es de que sea mayor así que esto es uno menos la probabilidad de que Z sea menor que Z de alfa medios y esto es igual a 0.025 y vamos a hacer un despeje muy parecido al que hicimos acá esta probabilidad va a pasar al lado derecho y este 0.025 va a pasar al lado izquierdo ahora hacemos esta resta resulta que nos queda 0.025 97 50 ok la cuestión ahora aquí es para qué hacer este procedimiento si yo no sé cuánto es este valor ah bueno porque resulta que aquí vamos a hacer un proceso a la inversa en lugar de utilizar este valor y buscar en la tabla para obtener esta cantidad vamos a hacerlo al revés vamos a buscar en la tabla esto como área y vamos a ver a qué valor de Z le corresponde entonces permítanme voy a buscar la tabla por acá está aquí y ahora se la voy a mostrar ok aquí está la tabla de distribución normal y nosotros tenemos que buscar el área porque recuerden que siempre hay dos columnas aquí Z y área anteriormente estuvimos nosotros obteníamos Z mediante mediante la estandarización y luego buscamos el área en este caso es al revés nosotros vamos a obtener las áreas y nos va a interesar saber quiénes son los Z entonces vamos a buscar un área de 0.9750 lo bueno es que para que no nos perdamos aquí notemos que el área siempre va aumentando estaré de aquí observen detenidamente cada vez que vamos avanzando el valor del área va subiendo así que no tenemos que perdernos en eso solo tenemos que intentar ubicar el 0.9750 vean aquí va 0.91 0.96 0.98 o sea que entre estos dos tiene que estar vamos a ver 0.9750 aquí está 0.9750 corresponde a Z igual a 1.96 o sea que este Z de alfa medios resulta ser 1.96 y ahora es en este punto donde no lo voy a agobiar y así poniéndolos a hacer todos estos cálculos sino que le voy a dar una herramienta que va a ser todo por usted y vean que sencillo es en el campus al nomás subir yo esta clase le voy a estar habilitando este enlace este enlace de aquí lo que le genera hay un montón de texto aquí que ustedes lo pueden leer y está bien el asunto es que le genera esta gráfica de aquí esta gráfica lo que resulta es que ya le dan automáticamente quien es su intervalo de confianza como es eso bueno primero aquí vean que aparece este símbolo de la media no le pusieron el sombrerito de estimación puntual pero aquí vamos a colocar nuestra media muestral aquí nos dio 167 entonces de hecho aquí primero voy a rellenar con otros con otros valores sólo para que ustedes vean una cosa entonces esto no le ponen atención sólo es para modificarlo y que quede como para que vean la transformación entonces la media muestral 167 aquí esta S es S de sigma entonces es la deviación estándar esa S es la deviación estándar que aquí nos dio 8 este N es el mismo N que tenemos nosotros es el tamaño de muestra este es 81 y por último aquí en Z lo que nosotros colocamos es este Z de alfa medios que encontramos entonces 1.96 ahora ¿dónde está el intervalo de confianza que les dije que estaba? está justo aquí en la gráfica de arriba su intervalo de confianza es el número de la izquierda 165.26 y el de la derecha 168.74 entonces intervalo de confianza del 95% es igual a este de aquí ponemos estos corchetes una coma en medio y 165.26 y el de la derecha es 168.74 y eso es prácticamente lo que hacemos solo necesitamos tener toda esta información esto esto nos da el problema básicamente y lo único que hay que hacer nosotros es encontrar el Z de alfa medios que aquí ya les mostré cuál es el procedimiento primero hay que encontrar alfa medios y una vez encontrado alfa medios buscamos el Z de alfa medios es este procedimiento siempre aquí esto no va a variar esto siempre es la probabilidad de Z mayor que esto igual al valor de alfa medios que nos dé así que el procedimiento es similar lo único que voy a ir cambiando es este valor de aquí si este valor cambia le va a cambiar este de aquí así que va a cambiar este de acá así que prácticamente este número de aquí que el nivel de confianza es el que prácticamente determina todo entonces observen una cosa antes de seguir este nivel de confianza no depende ni de N ni la de la presión estándar ni de la media muestral eso significa que si yo planteo otro problema con otros datos y les doy 95% de confianza ustedes van a llegar siempre a 1.96 aunque el problema sea totalmente distinto si les doy el mismo nivel de confianza van a llegar al mismo Z entonces lo que yo les recomiendo es que a partir de ahora todos los ejercicios que vayamos haciendo vayan tabulando eso para que los puedan utilizar como una especie de tablita entonces su tablita va a tener estas dos cosas el nivel de confianza y el Z de alfa medios si el nivel de confianza es del 95% el Z de alfa medios es 1.96 eso es lo que llevamos hasta ahora usted vaya llenando la tabla en la medida que vayamos haciendo más ejercicios pero si al final de cuentas en examen usted le toca a uno que lastimosamente no fue uno de los que vimos en clase entonces usted va a tener que hacer este procedimiento completo por eso se los mostré primero para que todos lo viésemos con todo el detalle y si a usted le toca a uno de los que ya hicimos en clase que bien tuvo suerte porque eso va a ser aleatorio y si no pues ni modo toca hacerlo entonces la probabilidad de que usted le toque uno que que usted le toque un nivel de confianza que vaya a salir en el que no hayamos hecho en clase antes es del 70% así que asegúrese de conocer cómo resolver este este tipo de casos porque una probabilidad del 70% es algo con lo que no valdría la pena jugársela a decir voy a hacerlo de mi tabla así que con conocimiento de causa les digo esa probabilidad es exacta yo la determiné así que asegúrense de saber cómo hacer eso ya luego una vez tienen todo eso esta página les va a dar aquí cuánto cuál va a ser ese intervalo y si observan aquí si a ustedes le dan inicio lo que les muestra la gráfica son todos los posibles valores entre los que puede estar nuestro parámetro que son estos de aquí entre estos dos con un porcentaje del 95% así que ese nivel de confianza realmente es de es el porcentaje de seguridad que tenemos de que el parámetro está entre estos dos valores yo se lo repito nuevamente para que lo escuchen este 95% en realidad es la probabilidad de que el parámetro esté entre estos dos valores ok y pues ahora podemos hacer este este ejercicio que pone que propone aquí la página el cual dice que en una muestra de 120 estudiantes que se hiciera un examen estuvieron una tuvieron una nota media de 5.6 y una desviación permítame de hecho creo que permítame antes de eso creo que hay un pequeño problemita y si olvidé una pequeña cosa al momento de resolver este ejercicio es que si se fijan en la fórmula técnicamente lo que hay que usar es esto y ya les explico lo que sucedió aquí todo esto que hicimos está bien hasta este punto solo es en lo que los datos que pusimos en la tabla o sea estos números van a cambiar un poquito todo lo que hicimos hasta aquí está bien solo se me olvidó mencionar una pequeña cosa es que estos números que están que aparecen acá deben de salir además de con la página deben de salir de esta fórmula o sea que si lo hubiésemos hecho por fórmula debería darnos lo mismo que con la página entonces observen todo aquí nosotros estamos dando o permítame no de hecho está bien está bien solamente le estamos dando lo siguiente el resultado está bien lo que quería era hacer énfasis en esto nosotros al problema al ejercicio le estamos dando este valor este otro y este de aquí tanto el sigma como el n entonces todo el todo el la página hace este cálculo directamente para que usted no haga que no vaya a hacerlo pero si usted lo hiciera manualmente y no contara con la página o por cualquier situación entonces lo que habría que hacer es tomar este 167 y restar esta operación de aquí que sería 167 menos 1.96 por 8 entre raíz cuadrada de 81 entonces esto no hace falta que usted lo haga de momento pero sería buena práctica si usted tomara todos los datos de aquí los introdujese en esta fórmula y corroborara que los datos que se obtienen a partir de las fórmulas coinciden con estos de aquí pero si están buenos ya miré cuál había sido mi duda pero no están completamente buenos entonces ¿qué sucede? bueno les había dicho que podíamos hacer el intervalo de confianza de este ejercicio de acá entonces dice que una muestra de 120 estudiantes así que N es 120 se obtuvo una nota media de 5.6 o sea que la media es 5.6 y por cierto cada vez que introduzcan el número aquí yo como estoy desde la computadora le doy enter para que se actualice y una deviación típica de 2.5 2.5 y el el Z es el mismo porque mi nivel de confianza es el mismo es de un 95% aquí vean que esta gráfica se va así para arriba solo toco aquí en los botones de escala ya se va arreglando hay un botón para irla bajando hay un botón para irla subiendo entonces mi intervalo de confianza para este ejercicio sería de 5.15 a 6.05 entonces ven la facilidad de ya tener calculado el Z este problema lo hicimos en 30 segundos creo yo tardamos más en leerlo creo yo entonces esa es la ventaja de tener el Z calculado si no pues toca calcularlo y resulta que además de este de las de intervalo de confianza para la media también podemos hacer uno para la proporción y tiene su correspondiente gráfica aquí abajito en la misma página en la que yo le doy en la que yo le doy o que le voy a poner mejor dicho en el campus entonces para el intervalo de confianza de la proporción es muy similar también vamos a si no conocemos si se fijan aquí nos pide el mismo Z o sea que en esa parte de la situación es la misma si usted ya conoce el Z correspondiente a su nivel de confianza lo puede solo colocar aquí si no lo conoce le toca deducirlo exactamente igual como lo hicimos aquí ahora que cambios hay en la en el intervalo de confianza de proporción que aquí solamente necesitamos el tamaño de muestra y la proporción por ejemplo en este ejercicio que propone la página dice que que una máquina fabrica piezas de precisión y bueno es básicamente el mismo ejercicio que nosotros tomamos para ilustrar la distribución muestral entonces una máquina fabrica piezas de precisión y en una caja de 200 piezas que fue recibida por un cliente aún ha aparecido 7 piezas defectuosas entonces nos pide que demos un intervalo de confianza del 99% para nosotros estimar entre qué valores va a estar la verdadera proporción de piezas defectuosas que hay en toda la o sea para la máquina pues esta máquina fabrica piezas algunas salen defectuosas y nos pide un intervalo de confianza para el valor real de la proporción entonces bueno este sería intervalo de confianza para la proporción perdón la fórmula como tal sería esta sería la estimación puntual menos z de alfa medios por raíz cuadrada de p por q entre n ¿por qué raíz cuadrada de p por q entre n? porque esa es la distribución perdón la desviación estándar de mi distribución muestral para la proporción y aquí raíz cuadrada de p por q entre n entonces aquí esta es la proporción muestral este z de alfa medios es exactamente lo mismo de antes y este n sigue siendo nuestro tamaño de muestra y el q pues es lo que ya conocíamos desde antes es 1 menos p entonces prácticamente necesitamos solamente la proporción muestral y n entonces voy a copiar este ejercicio vamos a copiar este ejercicio acá y a ver qué pasó aquí ahí está a ver si puede salir esto de aquí no no puedo bueno el caso es que bueno nosotros tenemos aquí un nivel de confianza del 99% nivel de confianza 99% tenemos que una máquina fabrica piezas de precisión y en una caja de 200 piezas o sea que se tomó una muestra de 200 piezas n sería 200 han aparecido 7 defectuosos entonces a ese 7 la vamos a llamar una especie de x que son defectuosas entonces básicamente ya tenemos n nuestra proporción muestral de piezas defectuosas sería x entre n que es simplemente la frecuencia relativa de las piezas defectuosas en esta situación entonces 7 entre 200 que esto da vamos a ver 7 entre 200 0.035 lo importante aquí igual como dice el comentario en la distribución muestral de la proporción las proporciones tienen que mantenerse con 4 cifras decimales aquí solo hay 3 porque ese es el resultado exacto pero si su proporción le tira más de 4 decimales entonces va a redondear hasta la cuarta posición decimal igual que como hicimos en la distribución muestral de proporciones ahora tenemos un pequeño detalle tenemos dos de las tres cosas que nos pide aquí nuestra gráfica tenemos p que es 0.035 tenemos nuestro n que es 200 y falta nuestro z entonces nuestro z vamos a ver quién sería no lo tengo determinado porque el nivel de confianza es del 99% y yo solo lo he tenido para el 95 así que toca determinarlo entonces como les dije el nivel de confianza uno lo toma como decimal y esto es igual a uno menos algo entonces hacemos el despeje alfa es uno menos cero punto 99 o sea que alfa es cero punto cero uno y como nos interesa alfa medios entonces dividimos esto entre dos y eso nos da cero punto cero cero cinco entonces esto para qué lo necesitamos bueno resulta que la probabilidad de que z sea mayor que z de alfa medios es igual a esta cantidad entonces aquí empezamos a hacer el mismo procedimiento de la vez pasada es uno menos la probabilidad de z menor que z de alfa medios igual a cero punto cero cero cinco y de nuevo hay que despejar para esto así como así como despejamos aquí para alfa aquí hay que despejar para esta probabilidad entonces uno menos cero punto cero cinco igual a la probabilidad de z menor que z de alfa medios haciendo esta resta nos queda cero punto 99 cincuenta igual a esta probabilidad porque agrego el cero porque al final de cuentas en en la tabla aparecen las áreas con cuatro cifras decimales entonces aquí la si usted lo pone en calculadora o lo hace mentalmente la respuesta debería ser esto pero como en la gráfica aparecen con cuatro cifras decimales por eso agrego un cero pero en la gráfica no en la tabla quise decir en la tabla aparecen con cuatro cifras decimales entonces por eso la pongo en este punto de aquí cuando ya hicimos esta resta esto lo buscamos en nuestra tabla tenemos que buscar 0.99 50 entonces por aquí está 0.99 y vamos a ver el 50 ok aparentemente hay un problema porque no está exactamente 0.99 50 están estos dos de aquí que está muy cerca 0.99 49 y 0.99 8 perdón 51 entonces cuando no aparezca el valor exacto lo que tenemos que hacer nosotros es escoger el más cercano eso es por mera lógica y no aparece pues escoge el más cercano ahora la cuestión aquí está en que los dos están exactamente a la misma distancia 0.99 49 0.99 51 están a la misma distancia de 0.99 50 entonces cuál vamos a tomar la respuesta no es ni uno ni otro entonces que pongo z de alfa medios lo que voy a hacer es que voy a tomar este de aquí el que está arriba 2.57 y le voy a agregar después de eso un 5 ¿por qué le agrego un 5? porque en realidad lo que estoy haciendo es tomar el promedio de estos dos valores y el promedio da exactamente esto que es tomar el de arriba y agregarle un 5 después entonces ya saben si aparece de forma exacta como fue el caso de 97 50 está acá abajo pues ese es el valor si no está si no aparece exactamente tomamos el más cercano y si están a la misma distancia como fue aquí están a la misma distancia estos dos entonces tomamos el más pequeño y le agregamos un 5 y ahora ya tenemos todo para construir la tabla y con eso terminamos por hoy esto ya estaba el Z es 2.575 y nos da esto observen el intervalo de confianza es a ver intervalo de confianza del 99% es 0.002 y el de derecha es 0.068 y esa es su respuesta entonces ese es el intervalo de confianza para la proporción entonces vean que prácticamente todo consiste en leer el problema colocarlo donde es y encontrar el valor de Z adecuado aquí ya tienen otro valor para agregar a su tablita a esta de aquí ¿dónde está? acá arriba ahora tenemos que agregar que al intervalo de confianza del 99% el Z de alfa medios es 2.575 entonces bueno ahorita ya me pasé un poquito del tiempo entonces les propongo lo siguiente que mañana tengamos que mañana sea uno de esos días que tengamos una reunión fuera de lo de lo planeado fuera del de martes y jueves o sea el miércoles para hacer un poco un par de ejercicios más de esto para que nos vayamos familiarizando un poco ¿están de acuerdo? Sí Lick me parece bien yo tenía una pregunta en base a al ejercicio de las pruebas que hay ok sí esas ¿cuánto va a durar cada intento ¿tiene límite de duración o no? ok no cada intento individual no tiene límite de tiempo es hasta que usted conteste sin embargo la última o sea el horario en el que terminan o sea el horario en el que la hora en la que ustedes tienen que haber terminado sus intentos es el jueves a medianoche o sea después del jueves ya no se va a poder realizar más intentos de esa actividad pero cada uno de los intentos puede tenerlo abierto más de un día si usted lo desea contarlo que usted lo haga ok y respecto a ¿tenemos que subir procedimientos o solo las respuestas? nada más en este como solamente para que ustedes vayan practicando no les esté pidiendo un procedimiento porque si no tendría yo que revisar cada vez que haga un intento y eso nos va a quitar tiempo a los dos entonces simplemente con la respuesta va a ser suficiente en este caso ya para examen si se pediría el procedimiento ok gracias listo entonces no les sigo robando más tiempo de su noche nos vemos mañana para practicar un poquito más y que tengan buena noche gracias gracias Gracias.